La unión de Claro y Telmex nos demuestra que uno más uno es más que dos. Y eso significa para los peruanos un mundo aún más grande. Un mundo con toda la tecnología que quisiste. Un mundo lleno de entretenimiento. Un mundo en el que tu casa estará siempre comunicada. En el que vivirás conectado, estés donde estés. Un mundo en el que todos podamos ver lo que querramos. Donde llenarse de comunicación es muy simple. Un mundo en el que la comunicación te espera en cada esquina. Este es el nuevo Mundo Claro, un mundo mucho más grande. Por eso ahora, si tienes claro, lo tienes todo.